buen día continuamos con la suma filosófica del doctor peter kreeft artículo 6 si la lógica debería enseñarse en las escuelas aquí se refiere a escuelas colegios preparatorias universidades tal vez la traducción pues es college ese término de eeuu objeciones por las que parece que no debe ser objeción 1 todas las objeciones contra el estudio de la filosofía se aplican también al estudio de la lógica al igual que las objeciones al estudio de la astronomía se aplican también al estudio de los telescopios pues la lógica es el instrumento de la filosofía como los telescopios los son de la astronomía objeción 2 la lógica es muy aburrida y vacía de contenido como las matemáticas o los circuitos integrados sólo los nerds pueden estar motivados para amar eso objeción 3 la lógica no debería ser necesaria para los irlandeses porque tienen su propia lógica como se cita en lógica socrática una vez le pregunté a mi muy vecina irlandesa si cree en los duendes y ella respondió por supuesto que no pero existen de todos modos fíjate por el contrario en lógica socrática ofrezco 13 razones para estudiar lógica primera la lógica construye el hábito mental de pensar de manera ordenada segunda la lógica tiene poder el poder de la prueba y por lo tanto de la persuasión tercero la lógica te ayudará con todos tus otros cursos porque la lógica ayudará a leer cualquier libro con mayor claridad y eficacia cuarta la lógica también te ayudará a escribir de forma más clara y eficaz quinta la lógica puede incluso ayudarte a alcanzar la felicidad porque a cuando logramos lo que deseamos somos felices b y cualquier cosa que deseemos ya sea el cielo o una hamburguesa es más probable que lo logremos si pensamos más claramente c y la lógica nos ayuda a pensar más claramente de por lo tanto la lógica nos ayuda a ser felices sexta la lógica puede ayudar a la fe religiosa al menos de tres maneras a la lógica a menudo puede aclarar lo que se cree y definirlo b la lógica puede deducir las consecuencias necesarias de la creencia y aplicarlas y c incluso si los argumentos lógicos no pueden probar todo lo que la fe cree pueden dar razones más firmes para la fe que el sentimiento deseo estado de ánimo moda presión familiar o social conformidad o inercia séptima aunque la lógica por sí sola no puede hacerte sabio puede ayudarte la lógica es uno de los principales instrumentos de la filosofía y la filosofía es el amor de la sabiduría dice thomas jefferson en una nación republicana cuyos ciudadanos han de ser guiados por la razón y la persuasión y no por la fuerza el arte de razonar se vuelve de primera importancia octava la lógica tiene límites pero necesitamos lógica para reconocer y definir los límites de la lógica novena necesitamos autoridad tanto como lógica pero necesitamos lógica para probar nuestras autoridades 11 la lógica nos enseña qué ideas se contradicen y cuáles no lo hace 12 la lógica tiene límites exteriores pero no tiene límites interiores como las matemáticas nunca se rompe y razón número 13 la lógica nos ayuda a encontrar la verdad y la verdad es su propio fin yo respondo que las 13 razones dadas arriba son tan verdaderas como relevantes y tan necesarias hoy como siempre lo fueron respuesta a la segunda objeción la lógica es en efecto aburrida y vacía de contenido como las matemáticas pero el hecho mismo de este vacío de contenido formal la hace universalmente aplicable a cualquier contenido material y uno no necesita amar a un sujeto para beneficiarse de él pocas personas aman las matemáticas pero muchas se benefician de ellas respuesta a la objeción 3 se requiere competencia en lógica para determinar si los chistes tontos tienen o no un lugar en los textos de filosofía lo hacen para aliviar tanto la tensión como el aburrimiento y para contrarrestar el exceso de seriedad y tristeza para el próximo vídeo la cuestión 7 es lógica toda realidad una curiosidad una curiosidad de esta cuestión es que tiene siete objeciones que el doctor peter se encargará de contestar